La misa, por lo tanto que yo, tan llena de gente, tan llena de sus amigos, de sus hijos, de sus familiares y bueno, de quienes lo conocimos a través del testimonio de lo que dejó como huella en nuestras instituciones, ¿no? En la Acción Católica, donde él fue presidente de los hombres, al momento de fundar ACDE, con el querido Padre Moledo. Bueno, la verdad que sí, muy contentos de poder estar este día juntos, pidiendo que ellos intercedan desde el cielo y que también nos ayuden a que Enrique pronto también pueda ser venerado en los altares, ¿no? Como un ejemplo de laico, como un ejemplo de padre, de empresario cristiano. Pero ayer era también el 54 aniversario de la muerte, también aquí en Buenos Aires, del siervo de Dios, Enrique Shaw. Padre, padre de nueve hijos, joven empresario, comprometido con la promoción social y espiritual de los trabajadores. Fundador y primer presidente de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas. Él estaba muy atento a no ofender a Dios, a hacer la voluntad de Dios, a aceptar lo que sea. Hasta aceptó su enfermedad con mucha paz, con mucha confianza. Dejaba a nueve hijos pequeños, a mi madre. Pero él sabía que la providencia iba a actuar y nunca perdió la paz. Eso es como una gracia de Dios, ¿no? Se distinguió por su deseo de responder cotidianamente a la misión que Dios le confiaba como laico católico, como esposo, padre de familia y empresario. De un padre de familia ejemplar. Se fue muy joven y sin embargo ha dejado una huella impresionante entre los que los conocieron. Enrique Shaw orientaba su vida según las bienaventuranzas evangélicas que eran la carta náutica de su navegación como empresario cristiano. Vivir entregado, pensando en los demás, cómo ayudar a los demás, cómo los demás necesitan ser ayudados.